¡Ama, Aita! ¡Tenemos que hablar! Sí que os preocupáis por mi futuro. Por los facturas, por las notas. Os preocupan esas arrugillas que os han salido. Que me abrigue cuando hace frío. Y esas cosas de mayores. Gracias por cuidar de mí, pero... Que no se os olvide. Lo que yo necesito es... Descubrir el mundo. Aprender jugando. Correr. Saltar. Y volar para llegar tan alto como quiera. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¡Satos Gurekin! ¡Satos Gurekin!